¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Vilesur! Vamos con el siguiente capítulo de Pokémon Luna Nos quedamos en la zona de Volcán, o una área volcánica de Huela Llamada Y nos dijo el Capitán que siguiésemos por aquí, hacia su prueba Recordad que en esta isla parece ser que hay tres pruebas, hemos superado la Nereida, vamos camino de la segunda Y vamos a meternos por aquí, seguramente salgan nuevos Pokémon y si no los tenemos me pararé y los capturaré Pero siempre hacia adelante, ¿de acuerdo? No hacia atrás para que la aventura continúe y avance en cada capítulo Así que chicos, no me demoro, vamos allá, ¿de acuerdo? Nos quedamos justamente aquí Me toco en Stowland, Pokémon salvaje A ver que Pokémon puede salirnos ¡Un Kubon! ¡Lo quiero hembra! ¡Quiero un Kubon hembra! ¡Por favor, que sea un Kubon hembra, que lo quiero hembra! ¡No! Vale, escapo Lo siento, porque hay que los... ¡No! ¡Que me mata Musiwashi! ¡No empieces, eh! ¡No empieces! ¡No, no, no, no! ¡Cubon, no! ¡Cubon, no! ¡Cubon, no! ¡Cubon, no! ¡Cubon, no! ¡No! 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 ¡Cubon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cubon! ¡No me mates! ¡No! ¡Cubon! 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 Todo por no quererlo Todo por no querer capturar me va a matar a Musiwashi Ya veréis ¡No! ¡Escápate, Musiwashi! ¡Por favor! Vale, vale, que ahora pongo otro Pokémon ¡Pero escápate! ¡Sí! ¡Uff! Oye, que no tengo nada en contra de los Kubon, macho Solamente que no quiero hembra porque es la madre de Marowak Y los Marowak me gustan en hembra ¡No por nada más! Vale, por favor, Musiwashi Eremos muy malos capantes los Pokémon, eh O sea, se acaba de comprobar que lo tuyo no es esa parte de los Pokémon Vale, salen Pokémon tierra Por lo tanto, puedo poner un planta adelante Pero ¿qué pasa si sale un tierra? Pues que me infla Así que voy a cambiar a Crabrawler Porque creo que es el Pokémon más neutro Para poner aquí en esta zona Y recemos de que no nos pase lo que acaba de pasar con Kubon ¿Vale? Vale, continuamos Eh, no hay nada Aquí, la roca se tiene pinta de ver algo ¡Uh! Me ha dejado mal No hay nada Pensaba que sí Pensaba que sí Malvados, malvados Pokémon salvaje ¡Kubon hembra! ¡Kubon hembra! ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Kubon! ¡Kubon! Ya está bien Ya está bien Ha sido un macho Ya está bien ¡No! ¡No! ¡Mal! Basta que quiera Un Kubon hembra Para que me salgan 47 machos De Otophones Si no lo capturo en el capítulo Lo capturaré después Fuera de cámara Volveré a posta Hasta que tenga mi Kubon hembra Quiero a mi Maru Agadalola Pero tiene que ser hembra Soy así de cabezón Chicos En lo que hay No puedo hacer nada Contra mi ser ¡Oh! ¡Salandic! ¿Qué pasa en este capítulo? Tantos Pokémon chulos Vale ¿Sabéis qué pasa? Que también lo quiero hembra ¿Por qué? Porque los Salandic macho No evolucionan Solo los hembra Creo Así que para asegurarme No voy a capturar a este Salandic Hembra Y tiene que salir seguro No empecemos con el no puedes escapar No empecemos clavarlo Con el no se puede escapar ¿Qué les pasa a mis Pokémon Que están vagos Y no quieren huir? Míralo Vale Fui a dragón 40 puntos de vida menos Así De guay Qué mal Hoy los Pokémon están rebeldes conmigo A más no poder Me van a hacer gastar Una de pociones Menos mal que es un Null Lock ¿Vale? Porque si no fuera un Null Lock Está ahí ya Madre de Dios ¿Vale? Es un Wallthrow Pero madre mía Madre mía Con los Pokémon hoy Vamos a pelear contra esta chica Si es que no Quiero pelear ¡Hala! ¿Haces algo de insular? Enséñame tus Pokémon Que eso también es turismo Pues nada Contra ti voy Tiene un Pokémon solo Y va a ser un Meowth ¿A Lola o normal? Un Meowth normal Y no a Lola ¿Vale? Que vale Fácil Le metemos un buen demolición Y va a caer ¿Vale? Lo siento Meowth Te quiero mucho Pero Pero, pero, pero Sorpresa Pero sorpresa ¿Vale? Primer golpe que pega el Meowth Y no pega flojo Venga Un demolición ¿Qué ha hecho? Chirrido No pasa nada Baja la defensa física Pero no importa No importa No importa No Ya está Meowth A la Pokéball Te lo ordena la Cravrauler Te lo ordena la Cravrauler Venga, a la Pokéball Ya está bien Subo el nivel un poquito más a este Pokémon Que viene genial Y más en esta zona Que parece que es el único Pokémon Que puede salvarnos un poquito ¡Eh! ¡Eh! Se está haciendo un selfie Voy a Os prometo Voy a hacerme Un selfie ¿Vale? Con vosotros Ahora mismo Y lo voy a subir A Twitter Cuando estamos en este capítulo ¿Vale? El día que estamos en este capítulo Subiré Un selfie Ahí voy Voy a intentar La misma postura que ella Lo veréis luego, ¿eh? Lo veréis luego en Twitter ¿Vale? Seguidme en Twitter Voy a hacer la misma postura Es, es, es un poco Vale, ahí voy ¿Vale? 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 Estás colgado Un poco ¿Vale? A ver Me cuesta, ¿eh? No, no, no Mano derecha Mano derecha Mano derecha Ahí, ahí, sí, sí Lo tengo, lo tengo ¡Selfie! Ya lo veréis Ya lo veréis Vale, ponlo en Twitter Vale, tenéis el Twitter Justamente ahí abajo De acuerdo Es que me ha hecho gracia Nunca había dicho No me había fijado Que no llevo una entrada Que al finalizar un combate Se hiciese un selfie Eso es como está ¿Vale? Vale, de acuerdo A ver Quiero, he dicho que quiero A Kubon He... Eh, hay algo ahí No Quiero a Kubon Hembra Y a Sanit Hembra también Ala, alola Yo soy los... Ahí digo, ala Alola, ala No, alola Yo soy la más coqueta De las tres hermanas Apasionadas por los volcanes Si entras por aquí Llegarás a la cima del volcán Pues voy a hacer La cima del volcán Vamos a ver Mmm... Vale, me estoy tirando por aquí La prueba está... ¡Eh! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Había una mesa de cigarde! ¡Había una mesa de cigarde ahí! ¡No puede ser! ¡Qué rabia! Vale, vale Vale Pues chicos Voy a meterme aquí A ver si puedo No sé a dónde me llevará esto Estoy en la aventura Yo soy la más semática Las tres hermanas Paso a ir por los volcanes Si sigues por aquí Salas a la de la occidental del volcán Eh... Sí, yo... Sí, sí, sí Sí, qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia He visto el brillo verde Justo cuando he saltado Eso me ha dado un poco de rabia ¡Maggie! Vale, Maggie me da igual Si es macho o hembra Maggie no importa, ¿vale? Vale, eh... ¿Y cómo no lo matamos? He ahí la gracia De no matar a Maggie Vale, eh... ¿Me dais un persecución Para matarlo? Es un golpe pequeñito Un golpe flojete ¿Vale? Un golpe que se puede tolerar Maggi, ¿lo puedes tolerar? Lo puede tolerar ¿Vale? Maggi puede tolerar otro golpe más Ahora me voy a meter una super poción Venga, un golpecito más Y te voy a usar a super ball Maggi, va Va, Maggi No te resientas No... No... Bien, bien Digo, ya va a empezar Va a empezar a pedir ayuda Y va a empezar a complicarnos la captura Venga, un persecución Grabable Un persecución Vale Estoy pagando flojo Para no matarlo, ¿vale? Vale Vida amarilla ¡No! Me fastidies Que me quema con cuerpo llama Venga ya, hombre Vale, pasa nada No, no pidas ayuda Mami, no No, no, no Que no venga nadie ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir a alguien Cuando alguien va a capturarlo? ¡Oh! ¡Qué rabia, chicos! Vale, rayo burbuja Vas a morir, grabable Luego traigo Tranquilo Te están inflando Te están inflando Yo lo sé ¿Vale? Es lo que hay Madre mía La que nos están dando Madre mía Madre mía No, ya está, ya está Sabes que iba a morir No puedes hacer nada No puedes hacer nada Si un Pokémon Vale Vale Voy a morir, ¿vale? No puedo hacer nada No puedo capturar al Pokémon Hasta que este Pokémon Se debilita No puedo hacer nada O sea Hasta que el ayudante Se debilita No puedo capturar al Magby Y lo quiero Sí, sí Claro que saco otro Pokémon ¿Para quién? Vale, Grimer Confío en ti Dios mío El capítulo este ¿Cómo está apostando los Pokémon Para intentar capturarlos? Vale Mete un comillo venenoso Al otro Magby Vale, eso lo aguantas Lo aguantas Sobrado que veneno Venga, va Le voy a aclarar Asco, no te quemen Que no te quemen No te quemen No te quemen Vale, bien Mátalo Que tú eres una fuerza No me fastidies Que lo aguanta Oh my god Y me quema con cuerpo Llama otra vez ¿Por qué tengo tan mala suerte? Oh, oh, oh Los Magby Malva los Magby Por favor Qué horror de Magby Qué horror Me estoy mareando mucho Vale, me voy a quedar Me voy a quedar Con el que está amenado Para capturarlo Y si no Mira, ya volveré fuera de cámara Pero es que Si lo veo Y lo veo y no lo tengo Pues quiero capturarlo Vale Venga, aguanta No, giro fuego Madre mía La que te lian los dos Magby La que te está liando No me fastidie La que te está liando Oh, vale Tengo que curar Tengo que curar a mi Grimmer Y encima giro fuego Es que entre la quemadura Giro fuego Y luego dos golpes Que te pegan Bueno, no Espérate Vamos a curarlo Vamos a curarlo Vale Primero la quemadura Ay, Dios mío Dios mío Todo para capturar Para que veáis que No está fácil El juego Ya lo dije Que no está fácil ¿De acuerdo? Esa va a morir Debilitado Aguántalo Cinta Por favor aguanta Grimmer Aguanta Grimmer Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Que se se more ya Y capturamos al otro Magby Vale, un turno más Aguántalo Grimmer Te turno de super poción Aguanta Vale, bien Vale, super poción Uf, 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 uf Uf, 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 uf Vale, super poción Cúrate Por favor, cúrate Vale, bien A tope la vida por lo menos Ese se muere Y tiró, y tiró ultra Tiró super ball ya El otro Magby Pesado A este pesado de Magby Como me quedo Otra vez flipo Vale, ya está Quería capturar ese Pero no me ha dejado Vale, no me ha dejado Vale, no pasa nada No importa No importa No importa Vale, ya está No pida más ayuda Estáte quietecito ya, eh Eso sí Experiencia por lo menos Sí que nos dan Vale, por hacer eso Vale, estáte quietecito Vale ¿Pokeball? Vamos Vamos Me da igual que te pongas chulito Te lo voy a capturar Magby Yo estoy en un reto personal No podemos hacer nada Y llama otra vez Y llama otra vez A otro Magby Y vamos con otro Magby Seguro Vamos Oh Espérate que ha llevado un Magmar No, pero quiero a Magby Porque si tengo a Magby Puedo conseguir los dos Vale, vamos a meter un Gabenonoso De verdad Esto estoy flipando, eh Es que estoy flipando Ahora No, ahora lo malo es que tengo que matar Y con pantalla de humo todo el rato Chicos Esto es Pokémon Luna ¿Vale? Esa Vale Eh Pues nada Nada Chicos, nada No puedo hacer nada Gana rápida Menos mal Vale Acerté Venga, venénate Nada, chicos Y pantalla humo Tengo la precisión ya por las Por los suelos Vamos Y encima no puedo escaparme con Grimer No puedo escaparme Porque me tiene atrapado con la Escuro Fuego Así que tengo que Obligatoriamente Por favor, me tenga Venenoso los dos Me tenga Venenoso aunque sea Dios mío de mi vida Para atrapar un Pokémon Para atrapar un Pokémon Chicos La osadía Menos mal Menos mal Que he acertado los dos Ya está Ya está Ya está Ya se pueden morir los dos si quieren Vale El que primero El que quede en pie Lo intento capturar No hay más Ya está Bien La que está liando El Magri enano este Pidiendo todo a tu Pokémon Dios mío Vale Super poción Me ha matado Crowler Me está fastidiando a Grimer Está montando como un campeón Como puede ya Tengo la precisión No sé ni cómo ha acertado El Gabenonoso La verdad Tengo mucha suerte El que viva El que ya me lo voy a capturar Se va a morir antes el Magri Pequeño Así que muérete ya Magri Por favor A que se mueren No, no Lo voy a matar yo Digo a que se mueren a la vez Y no me da tiempo A capturar ninguno ¿Os apostáis que tengo esa mala suerte? ¿Os apostáis? ¿Os apostáis algo? A que me pasa eso Sería epiquísimo O sea Como me pasa eso Sería epiquísimo Vale Acierta Acierta Al Acierta al Magri Vale Vamos a poner Magmar Que no voy a acertar Que tengo la precisión ya A menos 6 Abóvídate No voy a acertar Ni de broma Vamos ¿Ves? La precisión De Magmar No puede bajarse más Lo he dicho Me quedo sin ninguno Magri lo aguanta Oh my god Oh my god Lo que he dicho yo Me quedo sin ningún Pokémon Me quedo sin ningún Pokémon Se mueren los dos Chicos Pues nada Ya a la siguiente Lo he intentado Que conste que lo he intentado Se mueren los dos Se mueren Magri Y Magmar Este se muere por el veneno Y Magri también No he podido capturarlos ¿Cómo te lo puedes comer? Es increíble Es increíble Increíble A la experiencia por un tubo Madre mía Pues no os preocupéis O sea Los Pokémon que se escapen aquí En cámara No os preocupéis Que luego fuera de cámara Voy a venir Y los voy a capturar Porque esto me ha tocado la moral O sea Me ha tocado de verdad La moral O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy intentando capturar Dos Pokémon Me tiene que llamar otro Magri Bajar la precisión Que sí quemarme Que sí Madre de Dios Es que me han liado Dos Magris Vale No pasa nada Esto tranquilos chicos Cosas del directo Esto pasa Vale Esto pasa Me lo he hecho contra esa persona Y me voy Mira Ni me salen un cubo Hembra Ni me salen un salen Hembra Me la lian Dos Magris Pues nada La mala suerte Me acompaña No esto no va a cambiar O sea La mala suerte sigue Sigue estando ahí Un Cadabra De acuerdo Pues mal Porque tengo A un Pokémon lucha O sea Encima Vale Venga Claro que sí Y esta también Me la va a liar Cuidando que no pega rápido Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a Grimer Para que esquive los Psíquicos Que me pueda pegar ese Ese Cadabra Por lo menos Menos siniestro Podemos esquivar Aunque sean los Psíquicos Vamos a ver Vale No afecta Cómete esa Cadabra Vale Mordisco Gara rápida Oh sí Grimer Grimer como te quiero Es el mejor del equipo Eres el mejor del equipo ¿Veis? ¿Veis? Es algo lejos Cuando salen las cosas bien Una buena predita ahí Al psicorrayo Las plays Wishiwashi Nivel Bien Wishiwashi Bien Wishiwashi Y cuando te conviertas Nada más salir con Banco Va a ser brutal Vale Estoy recordándome esto Antes de ¿Veis por qué? Me estoy recordando esto Porque hay una MT ahí Y la quiero Hay una MT ahí Y la voy a conseguir Chicos Y luego ya iré a A por la prueba Hembra Sarandit Hembra Por favor Por favor Por favore Por favore Otra vez macho Otra vez un Sarandit Macho Pues hasta que sale Creo que evoluciona Solo el hembra Me ha parecido Creo Si no En otro capítulo Pillaré el macho No pasa nada MT Tumba Tumba Rocas Buena MT Buena MT Que encima es roca Y si el Kiaway Lo que sea Tiene fuego No va a venir genial A ver A ver A ver Aprende aquí Tumba rocas Y tanto Vale Le aprende Crabrawler Que sí que lo voy a poner Por supuesto Y tenemos Avivar Demolición Persecución Va a ir fuera Aunque persecución Para los siniestros Para los psíquicos Viene muy bien Pero es que me prefiero Tener Ahora como estamos En un sitio de agua Prefiero tener Eh Roca Porque ya tenemos A otro Pokémon Con Vamos creo yo Vale Con tumbar rocas Creo Para En este caso Vale En el in game Y en este caso Y tumbar rocas Con No Así se va a quedar Vale Si luego Al que falta Es que quiero Rayburga Porque estoy en una zona De Sé que tiene una porquería De ataque especial Pero como estoy en una zona De fuego Quizá me conviene Tener eso Vale Vale A ver Este montañero Vale chicos Madre mía En serio Aún estoy flipando Con los Con los mangis O sea Como me la he liado Montañero Rufo Te desafía Así subo un poco más También de nivel Para la prueba Porque quizá sea dura La prueba Y estoy aquí yo Con bajo nivel Y no nos podemos Fiar de nada En este juego Vale Luchar Vamos a meter Un buen demolición Aunque Como tiene robustez Hago rebujo primero Lo debilito un poquito Le pica igualmente Y tanto que le pica Aguanta el golpecabezas Sobrado Bien Grabable Bien 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 Vale Otro radio burbuja Y que salga el Pokémon Que quiera ahora Es fuerte Como es un cangrejo Aprende radio burbuja Vale Aunque sea un Pokémon Lucha Eso mola De él De grabable Siguiente Pokémon De montañero Morelul Bien Sube Hay que sacar Uno roca Uno roca Macho Digo no Uno roca Que te saco ahora Vale Uno Vale Es lucha Y va a decirte Sácame a un Pokémon Pues chicos Vamos con Grimer Vale Para aguantar los golpes Digo si me saca otro roca Saca a Morelul Y por lo menos le meto un megagotar O algo así Y va subiendo el nivel Vamos con la estrella del equipo La estrella es Grimer Y lo sabéis La estrella de Grimer lo sabéis Lucha Comió venoso Pégale Pégale Muerte fuerte 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 Toxicale Toxicale Siiii Si Que pechetada es El comió venoso eh Punta pie Nada Lo aguantamos Sobrado Me baja la velocidad Si si Vale vale No pasa nada Macho del siguiente Tiene que caer Ahora vamos a meterle Otro Si otro Es que si Comió venoso ya está Porque Morisco no le va a hacer nada Así que Oh Toma ya la garra rápida Para Grimer viene muy la garra rápida Porque es un Pokémon lento Vale Así que genial Vale Se debilita Que poquito me ha quedado Por subir el nivel Doble equipo Hombre pues No viene mal el doble equipo eh Aunque con onda trueno Maquinación Rayo carga Tiene dos rayo carga La maquinación ya van Pero salimos Onda trueno Beso dulce Rayo carga Mmm El doble equipo puede ser interesante Pero Pero Me he quitado maquinación No Da igual Vamos a dejarlo así Olvidar Uy no 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 Así sí Con semana Con semana Para qué No va a faltar hacer tanto doble equipo Al final Al final te acaban dando Montañero rufo Ay montañero rufo La de Max Vips Que nos ha liado eh Yo sigo contento por la montaña No sé que habrá una montaña Quiero Bajar por la montaña Y luego meterme en la prueba Vale Venga Una hembra Usa la gente hembra Por favor Usa la gente hembra Usa la gente hembra Venga 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 una hembra No hombre no Si os habéis dado cuenta Sale muy No puedo escapar Me mata Me mata Vale Voy a poner que no Así puedo escapar Fuera dragón No En serio En serio En serio Le he dicho Que no Le he dado sin querer a que sí Y quería decir que no Este capítulo está siendo épico O sea De las cosas que me están pasando Vale Clarole le ha muerto ya dos veces Voy a sacar a Grimer al final Tengo miedo por si me sale El Maru Espera Espera Voy a revivir Voy a revivir Déjame que reviva Por favor Déjame que reviva La que se está liando En el volcán Va a ser Pues como el Pokémon Dominante Sea fuerte De tipo fuego Lo tengo crudo Tengo Pokémon Tengo a Wusigwas y tal Pero es que no tienen aún nada Wusigwas está muy débil Muy muy débil Lo quiero entrenar por eso Porque va a ser la hostia Cuando sea fuerte Pero Oscar es débil Quiero salir de la hierba Vale Hembra Kumon Hembra Por favor Por favor Vale Pues no hay suerte chicos No Tendré que venir fuera de cámara Vale Tranquilos Los Pokémon que estáis viendo ahora Tranquilos Que los voy a capturar fuera de cámara No os preocupéis Vale Ya está Y los conseguiré como quiero Vale Vamos a bajar Cuidado No nos saltemos ninguna Ninguna cosa de cigarra de estas Que anda que no Que se ha visto justo cuando bajaba Que rabia Item Vale Ya me saltaba otro Antiquemar Bueno El que he gastado antes con los Magwis No Gracias por devuélvermelo Vale Y hasta he vuelto a empezar No Si He vuelto a empezar la La cima Vale Ahí está Vale Dejadme chicos Que vaya por la esta de cigarde Y nos metemos aquí dentro Vale Un segundo Vale chicos Ya he bajado por ahí He conseguido la pieza de cigarde Y encima Al pasar por las hierbas Para volver a subir a por aquí He capturado un Magwis Y un Fletching De acuerdo Que salen en esta zona Aún no me ha salido Salenid hembra Ni tampoco el cubo en hembra Pero los conseguiré fuera de cámara No preocuparos Voy a continuar por aquí De acuerdo A ver que me dicen estos Ha llegado hasta aquí arriba Enhorabuena Me curan los Pokémon Genial Si quiero poner la falda de la montaña Pues atajar por ese túnel Si vas a la prueba de tu valía Afrontado a la prueba de fuego Te recomiendo un Pokémon Que conozca momentos Tipo agua, roca o tierra Vale Tenemos Sacravolule Con tumba rocas Y habría un Pokémon Que aprende más Grimer Agua tenemos Grimer Pues Grimer Me molaría ponerle ya Un buen tumba rocas Le quitamos gas venenoso Le ponemos tumba rocas Aunque el Gabo Venenoso Se me venena También es verdad Me está dando miedo Si ponemos un tumba rocas A ver Vamos a poner tumba rocas Si hombre Entre el Gabo Venenoso El acoso A ver Tenemos El Gabo Venenoso Vale El Gabo Venenoso Se lo quitamos Le dejamos Mordisco Comió Venenoso Acoso y tumba rocas Me molaría El Gabo Venenoso Enveneno a los dos Eso es cierto Pero tenemos Bueno nada Da igual No nos falta ponerle tumba rocas Tenemos ya Tenemos varias Varios Pokémon Que tienen cosas interesantes Tenemos a Venenoso Con agua y todo Me la voy a jugar así chicos Voy con Crowbrowler El primero Thoracate en este cabello Está un poco más desaparecido Porque no puede estar aquí Hace nada de fuego Y salen Si sale en fuego Aún vale Pero si saliese Pokémon tierra Me van a inflar Área volcánica Agüela Sale del dominante O sea que vamos a empezar ya la prueba Directamente contra Kiawe Contra Kiawe Yo soy Kiawe Me dedico a aprender A aprender los pasos de baile Tradicionales de la región Arola junto a mis pun Marowak Oh Va a llevar Marowak Mi prueba es de entrada Que has superado hasta el momento ¿Estás preparado para afrontarla? Vamos allá Que querrá Que comience la prueba A ver que dice Mi prueba servirá para medir Tu capacidad de observación Deberá fijarte muy bien En los detalles de ambos bailes Para decirme en que se diferencian Muy bien Empecemos Vale Dos bailes Primero Marowak Marowak ¡Dalos a chicos! Vale Están bailando Toma ya Vale Vale Perfecto Presta atención a estos pasos de baile Y procura no olvidarlos De acuerdo En la pose En la pose final cambian ¿Puedes decirme que ha cambiado De un baile a otro? En el baile a la izquierda En el baile a la derecha En el baile a la derecha En el baile a el centro Para aceptar en el centro Asombroso Está claro ¿Vale? Este personaje es maravilloso Podría decirse Vamos Marowak ¡Oh! Vale Vamos a pelear contra él No puedo capturarlos ¿No? Es una prueba No puedo capturarlos Vale Marowak te corta el paso Justamente Me voy a empezar con un Krabrawler Bien Aunque Krabrawler Le afecta al rayo burbuja ¿Veis como se sembra? ¿Veis como se sembra? ¿Veis como se sembra? Vale Eh Rayo burbuja Por favor Métale un rayo burbuja No va a quitar mucha vida Quizás Lo aguantará Lo aguanta muy bien Que no es igual Látigo Como mola Marowak Mola muchísimo Mola muchísimo Rayo burbuja Por favor Venga Venga Vale Vale Cuerpo maldito Me acaba de quitar El rayo burbuja Vale Voy a intentar con demolición Ya para matarte ¡Ay! ¡Qué fantasma! ¡Qué fantasma! ¿Verdad el Marowak? ¡Oh! ¡Qué cabeza la mía! Tumar rocas Por lo menos No te va a quitar Bueno sí Tumar rocas sí Tumar rocas sí Tumar rocas sí Hay que pensar ahora Los tipos nuevos de los Pokémon Que nos hacemos un lío Crítico Vale Tumar rocas Por favor Por fin acerté Este sí Este sí que ahora es fuego ¡Oh! Vale El fantasma fuego chicos Madre mía Con la emolución Me va Se me va Y es normal Al principio es normal Que hasta que nos acostumbramos un poquito ¿Vale? ¡Puño incremento! Hombre El puño incremento Sería muy curioso ¿Eh? Porque más ataque a un paraclarole ¡Uf! Vale Lo tenemos No puedo capturar los Pokémon Que están en las pruebas Así que aunque tenga Maruva delante No puedo capturarlo Tengo que evitarlo Mi Maruva es maravillado Ante tu brillante respuesta No ha podido contener sus ganas De combatir contra ti Son de él de hecho Segunda ronda De acuerdo Cambia Bailan 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 Vale Recto Hacia aquí Recto Hacia la derecha Y de espaldas ¿Vale? Ok Fotografío Mentalmente No veo en el baile Fotografía mentalmente Pan ¿Puedes decirme que ha cambiado un baile a otro? Hombre El montañero El montañero no estaba ¿Eh? El montañero no estaba ¿Eh? Vamos El montañero Va en serio Que cachondos O sea El montañero se ha colado En la fotografía directamente Vale Montañero Contra él Bueno La prueba es un poco rara La de Kaiwee La verdad Pero está chula ¿Eh? Un Magmar ¿Me ha curado mi Crabowler? ¿O no? Me la deja reventado Me la habrá curado ¿No? Por lo menos Me ha curado el Crabowler Genial Hombre Estupendo O sea Me deja ese Crabowler Reventado Muy bien Pues nada Hombre Es que no No puede ser eso Gente Prueba Prueba Compatí Compatí Cúrame Crabowler No me la dejes Reventadísimo Vale Eso lo aguantamos Bien Bien Vale Ya tenemos el Crabowler Crabowler listo ¿Vale? Pues comete un Buen tumba roca En la boca ¿Vale? Mantén de humo Ya empezamos a bajarme La precisión Aguántalo Bien Bien acertado Bien Y bajamos la velocidad Ahora a él Y vamos para acertar Para no fallar Vamos a meter un puño En quemeto Creo que tiene que caer Ya Mátalo Are you fucking Killing me En serio En serio Me quemas Da igual Lo está haciendo bien Crabowler Lo está haciendo bien Bueno Lo sube el nivel Vale Genial Somnífero Por supuesto Por supuesto Que es somnífero Más que tal Destello ¿Vale? Eh Bueno El uno aprende Cosites interesantes Poco en plata Está ahí Dormidito Pero verás Cuando se despierte Wishiwashi Bien También En serio Chicos Mami Que me ha tenido Que volver Curadito A tope Vale Queda una más ¿No? Este montañero Maravillado Ante tu brillante Respuesta No puedo Contar sus ganas De competir Contra ti Vale Muy bien Aquí el baile final Vale Vale Bailan Todo igual Todo igual Sale el montañero En el medio Y está haciendo la foto Por favor Que brutal Vale 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 Montañero en el medio Derecha e izquierda Vale Ya veré este Baila final Pam Shalandit Bueno la evolución de Shalandit La evolución de Shalandit El Pokémon dominante El Pokémon oscuro El nuevo Pokémon El Pokémon sospechoso Bueno Es que todo 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 es correcto Todo es correcto Todo es correcto Vale El Pokémon dominante Vale Vámonos chicos Contra Pokémon dominante Vale Genial Vale Es que Greimer Aquí nos puede ayudar Bastante Se llama ayuda Que lo va a llamar Shalatzle La evolución de Shalandit Si es hembra Confirmamos Si es hembra Confirmamos De que solamente Las aves pueden evolucionar Vale Confirmamos Que solamente Las aves pueden evolucionar Es hembra Vale Es hembra Vale Antiquemar 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 Lo primero Hay que quitarte esto Quítate la quemadura Si no vamos a hacer Nada Vale la quemadura Pirotecnia La vira que quita No voy a poder hacer nada O sea Quita una barbaridad Encima llama Otro Shalandit Vale Lo voy a meter con todo Pero ya te digo Que no me da tiempo A hacer nada O sea Porque son más rápidos Que yo Ya os lo digo No me da tiempo No Ya está Se acabó Vale Quita una barbaridad Voy a sacar a Grimer Para hacerlo de siempre Grimer es nuestro Nuestro Pokémon Un poco Ah Espérate Espérate que Grimer No nos va a valer Para nada Porque no podemos No podemos No podemos Envenenarlo No podemos Envenenarlo Porque es veneno También Vale Se complica Se complica Bastante Vale Voy a sacar a Grimer Mientras que revivo Crea Brawler Vale Necesito Necesito Sí o sí Sí o sí A Crea Brawler Hay que revivir A Crea Brawler Ya Vale Grimer aguanta Por favor aguanta Nos va a costar Pyrotecnia Por favor aguanta Quita mucha vida Quita mucha vida El problema es que tienes Que quita mucha vida Vamos a pegar un mordisco Si me deja con la garra rápida Por favor Por favor Un golpe Bien Bien Vamos a bajarle Un poco la vida Vale Me utiliza tormento No puedo utilizar ya Ese ataque Vale Así que sí Ahora podría Vale Puede ser que Grimer Nos ayude Nos ayude un poquito Vale Grimer por favor Ayúdanos Aguantar De pirotecnia Si le metemos Le metemos acoso Vamos a meterle acoso Aquí A la salatze Me mata ¿No? No Areñazo No No Grimer Crítico No No Vámonos con todo Chicos Vámonos con todo Me está cabreando Me está cabreando ya Me está cabreando y bastante Me tiene que meter un crítico Es que siempre igual Vamos a por salatze A tope A mi pirotecnia si quieres Venga A mi pirotecnia Venga Vamos a por salatze Retrocede un poco Bien 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 Por fin Por fin Puedo retroceder un poquito Vale Me voy A me voy directo A por el Yo siempre voy a por el dominante Siempre Vale Y no voy a cambiar ahora Venga Venga Torracat Torracat Venga Venga Torracat Dale Dale Genial Había subido el ataque Es metido con la valla Y lo retrocedo Aguanta Bien Chicos Bien No falles el mordisco Por la madre Que te trajo al mundo Torracat Por la litem Que te trajo al mundo No falles ese mordisco Que estamos vendidos Torracat Bien Vamos Bien Dos veces lo he retrocedido Madre mía Que suerte Chicos Vale 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 Bien 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 Ya está Ya está Podemos respirar un poco ¿Vale? Si Si Hazme lo que te dé la gana Vamos Queda solamente ese salandit Y lo voy a reventar Chicos Ya me da igual ¿Vale? Me da absolutamente lo mismo Voy a intentar Hacer todo lo que pueda Para fastidiarle Tenemos mordiscos Hasta cuando caiga Cuando caiga Debitado mi Torracat Que a mí me da otro Pokémon Y lo debilito ya Uff Vale Podemos respirar Oh my god Bien Encima Carga Tóxica me mata Me veneno Y luego me hace carga tóxica ¿Vale? Me quita el doble Vale No pasa nada Torracat nos ha salvado La vida La vida nos ha salvado Carabrauler Sal y remata ya Por favor Remátalo Pero ya Un buen terremoto Vamos a reventarlo Pero con todo De las ganas que te tengo ya Salandit Si, si Si te voy a atacar No te preocupes Que te voy a atacar Pero con todo Vamos Carabrauler Vamos a reventar A este A este Salandit Uff Pues ha costado un poco La prueba de Kaiwen Cuidado Cuidado que este juego Yo he dicho chicos Yo me he salvado Por el retroceso Se había subido encima El ataque especial O sea Brutal Brutal Vamos a acabar con el Dale Fuerte No afecta Pero No es muy eficaz Pero da igual Vale Lo tumbamos Nos hemos metido con todo Con la fuerza de Carabóler Increíble Vale Bien Menos mal Menos mal chicos Vale Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado la prueba de Kaiwen Si Mira Marowak Que demostración tan impecable No se ha trascapado Ningún detalle De nuestra magnífica danza Ya te has enfrentado El primer Pokémon dominante Del volcán Con gran coraje y valor Estoy impresionado Te hago entrenar Del Pirostal Z Que estaba en posesión Del Pokémon dominante Que tenemos el ataque Del Pirostal Z Ahora ya podremos Si queremos chicos A un Pokémon que tenga Un ataque de fuego Como Torracat por ejemplo Ponerle dicho ataque Y molaría Vale Ponérselo Bien 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 Va a ir de cabeza A Torracat Prueba superada ¿No? Prueba superada Chicos Si señor Bien Bien Vamos consiguiendo cositas Poco a poco Wishiwashi O no he salido Wishiwashi O no he salido Que lo que hagan es que tengo De esa cara Wishiwashi Bien chicos Bien Tienes que adoptar Esta pose A proteger El Poder Z De tipo fuego A ver Así Así Y así Un Kame Un Kame Muchas gracias Mis queridos Marowak Habéis realizado Una labor Excepcional ¿Qué pasa aquí ahora? Acepta eso también Tienes mi consentimiento Para tapar a todos Los Pokémon del área Volcánica Del huele que quieras Perfecto 10 ve los vas Por fin Me he capturado De alguna cosa He capturado Un Magri Y un Fletch Solo Falta un Marowak O sea A Kubon Y al Y a Sarandit Y además Ahora podéis llamar A Charizard Con tu busca Montura Toma ya Toma chicos Charizard Charizard La Montura Bien Muestra el hiperestral De prueba Postar al frente De la barrera De capitán Para que te deje pasar No seguiremos Praticando nuestros Pasos de baile Y no dejaremos Hasta descubrir Todos los secretos Que oculta por el Z Bueno Chicos Vamos a dejar aquí El pedazo De capítulo Hoy De Pokémon Luna Espero os haya gustado Un montonazo Tenemos un nuevo Pirostal Hemos conseguido La Buscamontura Mejor dicho De Charizard De acuerdo Para volar Dándonos de la gana Y como siempre chicos Con vuestro like Si comentáis Me dais un montonazo Y no preocuparos Por Sarandit O Kubon Que los conseguiré Fuera de cámara Los conseguiré Tranquilos Así que ¡Chao! ¡Suscríbete!